...de devolver el favor que ustedes mismos les hicieron en la comarca. Pues, como consecuencia de todo esto, vamos a decir, cambiamos el número en nuestro sentido del voto y será negativo. Gracias, por favor, José Pecón. Bien, gracias. Bueno, como ya dijimos, el comisión informativa no se oye. Ahora, pues, como ya se dijo en comisión informativa y como quien ha apuntado también, el resto de grupos que me han precedido en el uso de la palabra, pues, hemos de decir que hemos echado de menos, sinceramente, esa falta de diálogo, esa falta de contexto, esa falta de participación, por su parte, pues, para elaborar un documento tan importante para un municipio como son los presupuestos municipales. Hubo bien una minoría, como es el suyo, pues, entendemos que tenía que tener otra actitud, y así se planteó, como también ha dicho el portavoz del PP, ya en el primer discurso, en el primer discurso, hubo ese ofrecimiento por parte del grupo PSOE, de consensuales, que se saca adelante, pues, por la mayoría de las cosas, por la mayoría de las cosas, por la mayoría de esa actitud, esa disposición, y, bueno, tenemos que decir que lo han hecho aún fácil. Van a contar con el apoyo, voto de confianza, yo voy a llamar ya de otra manera, pero, bueno, van a contar con su apoyo para sacar estos presupuestos adelante. Unos presupuestos, que son los presupuestos de los presupuestos hoy, con los que no hemos participado, y que, desde luego, habría temas en los que no es un presupuesto que nos compensa, y voy a destacar algunos temas en los que nosotros hubiéramos hecho otra propuesta. Entrando en ese documento, pues, bueno, decir, como habéis apuntado, pero ligeramente inferior, hasta el año pasado, aproximadamente un 6%, nos llama, vuelve a llamarnos mucho la atención ese capítulo 1 del personal, pues, que en un presupuesto como el que tenemos este año, de 8 millones y pico, pues, es que representa la mitad. La mitad del presupuesto municipal se destina a plantilla. El capítulo 1 del personal abarca prácticamente la mitad del presupuesto municipal. Entonces, estamos de acuerdo en que una plantilla, pues, tiene que estar un poco a corte a lo que son los servicios, a lo que es, en definitiva, las actividades y la gestión que lleva a cabo un ayuntamiento. Evidentemente, con unos presupuestos minorados, pues, entendíamos que se tendría que ir a la par, pues, incluyendo ese capítulo del personal, ya no solo en plantilla, quizá también en horas extras, que hemos visto, hemos detectado que, ligeramente, también se han incrementado en este presupuesto. En cuanto al capítulo 2, pues, decir que, pues, sí, se ha trabajado en la contención de gasto, eso hay que reconocerlo, pero sí que echamos de menos a una partida para un año tan importante para Caspe, como es el año 2012, el tener, pues, una partida un poco más importante para lo que es la celebración de este evento. Así que, en el sentido de 40.000 a 72.000 euros, pero, bueno, entendemos que 40.000 euros ya es para el trámite que llevaba en todos los ejercicios, con lo cual, queda allí un margen de 30.000 euros, pues, para añadir algo más para este ejercicio. Entendemos que ya se ha pronunciado alguna administración, que ya no va a invertir nada más en publicidad, como va a invertir en publicidad, pues, entendíamos que en este capítulo podría recogerse una partida mayor, o incluso, pues, en la teoría de este sacrificando alguna otra partida de festejos o de actividades de algún tipo, ¿no? En cuanto al capítulo 6, de inversiones, pues, decir que realmente no hay grandes inversiones, se ha seguido un poco, pues, en la línea de estos años pasados de, pues, de llevar a cabo las obras prácticamente que venían subvencionadas y de alguna aportación municipal mínima. Nos ha llamado la atención, dentro de ese capítulo, hemos echado de menos, pues, alguna partida, como es la dotación de fondos bibliográficos, era una partida de 9.000 o 10.000 euros, pero recordar que se incluía todos los años, como lo hemos visto en este capítulo 6. Hay que hablar también, hay que puntualizar que la partida de mantenimiento de caminos se ha reducido en un 12%, de hecho, tampoco compartimos, entendemos que hay una amplia de caminos y que, bueno, pues, con este importe que se está utilizando hasta ahora, pues, medianamente se podrían ir manteniendo esos caminos. En el momento en que no se reduce, pues, entendemos que no se vaya a hablar de la conservación que requieren. En cuanto a los planes provinciales, también es cierto que se han reducido sustancialmente, alrededor de 200.000 euros, y aquí hay que decir, pues, bueno, que les hubiera gustado también que se hubiera seguido con el planteamiento, con las propuestas, había una lista de propuestas ya de la corporación anterior, de la que su grupo formaba parte, y que consistían, como ya se les comentó, en una junta de portavoces, en seguir con actuaciones por todo el casco viejo. Bueno, se empezó con la calle Pueyo y demás en la cuarta de la corporación pasada, pretendíamos continuar con la muela, con vistas a llegar al casco de 2012, pues, con un casco contigo un poco más rehabilitado. Y luego hay un tema también importantísimo, entendemos, en el capítulo 6, que es que no hemos encontrado ninguna partida de inversión destinada a la compra de terrenos, a la compra de terrenos para la futura construcción del colegio compromiso. Hubo un acuerdo plenario, con unanimidad de toda la corporación, en el que planteábamos la construcción de ese nuevo colegio, y en una carta que nos rendió desde el departamento de inversión del gobierno de Aragón, pues, nos decían que lo primero que necesitábamos eran los números de 10.000 metros cuadrados, y no era la carta a qué momento nos enviaron. Quiero decir que estamos en un mal momento para todas las administraciones, hay reportes por todos sitios, habrá más o menos dinero por parte de las administraciones, pero, desde luego, si no les ofrecemos un solado, si no les ofrecemos un suelo, pues, desde luego, que el colegio compromiso no lo veremos ni en 3, ni en 6, ni en 12 años, porque era prioritario el que desde el ayuntamiento se proporcionara esos 10.000 metros cuadrados de suelo. Por lo tanto, creo que es un tema importante, importantísimo, en este municipio, en el que se viene incluido en el capítulo 6 de inversiones una partida para la compra de esos terrenos. En cuanto al tema del ARI, pues, bueno, si no nos hemos equivocado en las lecturas que hemos hecho, que están hechas de inversiones, entendemos que falta de incluir lo que es la aportación tanto del Ministerio como de DGA. Si no los he interpretado mal estos presupuestos, estamos incluyendo la partida tanto para el equipo de gestión como para rehabilitación de infraestructuras, lo que es aportación municipal, pero he echado en falta en lo que es la aportación de DGA, el Ministerio. Suman alrededor de 135.000 euros y pienso que si eso no suficie, pues podemos tener problemas en el futuro para ejecutar ese volumen de obra. En cuanto al capítulo de ingresos, pues, bueno, ya hemos comentado antes, cuando se ha planteado esa lectura a la moción, pues era uno de los temas que nos llamó mucho la atención. Era una subida de alrededor de un 20%, más de un 20% la subida que se planteaba en el IBI. Y ahí que planteáramos esa moción, que ya no voy a repetir, pues con idea de paliar esos efectos de esa obra subida a la que nos hemos cometido, con la que nos hemos hecho un portátil de gobierno nacional. Y, bueno, en cuanto al capítulo 4, pues, decir que hay transferencias corrientes, transferencias de capital, que entiendo que habrá que coger un poquito con pinzas, pues porque no están aprobados, no están en el Estado, en la comunidad autónoma. Y, bueno, hay que ser un poco cautos en esas previsiones, porque, bueno, cojada me equivoco, pero me da que no van a venir las cuantías que están presupuestadas en este momento. Y, bueno, en cualquier caso, podríamos ir avanzando las partidas, pero, bueno, es muy un poco decir que hay una constancia de que no se nos ha brindado esa posibilidad de poder participar en nuestros impuestos y que en un diálogo como hoy en el que hemos oído hablar tanto de concordia, de consenso y de diálogo por encima de todo, pues, bueno, hemos echado en falta precisamente eso, ¿no? Ni concordia ni consenso con los presupuestos en los que, como digo, no hemos participado y que no vamos a poder. Gracias. Un poco PSOE. Sí, a ver, con respecto al capítulo 1, sí que estamos alrededor de un 50%, como menciona el dicho año, pero aquí no se nos hemos ajustado realmente a la plantilla que existía actualmente ni en la inmediata. Ya he comentado anteriormente que se han congelado los oídos, no ha habido absolutamente ninguna subida y tampoco se han contemplado. Incluso yo creo que es que realmente se han presupuestado por debajo con respecto al ejercicio anterior que sí que se tenían previsión por si se cubrían vacantes. Es que ahí como no se hace ninguna oferta de empleo, no se han dejado esas partidas a cero. Entonces, lo que hemos hecho es ajustarlo realmente al personal que había. Entonces, un poco podemos decir a esto cuando lo que hemos hecho ha sido ajustarnos a todo el personal que existía en la plantilla. En cuanto al capítulo 2, en compromiso, que me está comentando de que se ha destinado poco dinero a compromiso, sí que se ha sacrificado partida de fiestas, si se ha dado cuenta. En la partida de fiestas también ha habido una bajada bastante considerable y lo que se ha intentado es aviar la partida para la conmemoración del compromiso y esperemos, por parte de las administraciones de la Diputación, que se han comprometido en el momento que aprueben realmente sus presupuestos a que lleguen algún tipo de subvención o aportación para este evento. Entonces, confiamos en que eso sea asentado. En el capítulo 4, que me dice que no hay partida para los fondos biográficos, pues no, porque realmente esto creo que venía también por vía subvención y si realmente esa subvención lleva, desde luego que se destinará para esos fondos biográficos. En camino, pues sí, se ha hecho una disminución en el presupuesto en esa cuantía, pero si usted se da cuenta, realmente es que se ha bajado en todas las partidas. Lo que vamos a intentar desde el Departamento de Agricultura de que esa cuantía, ese dinero se utilice de la forma más conveniente. vamos a hacer un esfuerzo a la hora de crear más personal del ayuntamiento, más medios del ayuntamiento y a lo mejor podremos equiparar lo que se ha disminuido para que ningún cambio o la cuantía de caminos que se estaban arreglando hasta ahora se vea disminuida en lo menos posible. En cuanto a los planes provinciales, me dice que hay una disminución, bueno, lo que hemos hecho es simplemente coger los planes provinciales que realmente creemos que nos van a llegar o que más o menos estaban ya publicados y ajustarnos a los que realmente parecidos, muy parecidos a los que había en el ejercicio 2011. ¿Compra de terreno? Pues sí, si sabemos que era un capítulo importante de la compra de los terrenos para el nuevo colegio, desde este equipo no se descarta de que esto se pueda hacer, en este momento pues el presupuesto no daba para más. Entonces, sacrificar otro tema pues no se ha considerado pero se va a seguir estudiando. Primero, buscar la ubicación real y empezar a negociar. Esto no se lleva de la noche a la mañana y contamos que en los próximos ejercicios a ver si se puede realizar. Entonces, nuestro equipo de gobierno estamos interesados también que esto se pueda llevar. Es decir, no lo dejamos en saco roto. En cuanto al ARI, lo que se ha contemplado aquí como un tipo de inversión es la parte que corresponde a este tercer año y en la parte que es de aportación municipal es lo que se va a subvencionar con el FIME y la otra parte que corresponde con diputación. Así que me dice que he hecho en falta la aportación de EGEA y del Ministerio de la Libertad. Esto me asesoraré exactamente pero yo creo que sí que lo tenemos contemplado dentro del capítulo de la parte que son los dos que son los dos. Bueno, ya lo miraré y de dónde estaré posteriormente. Y en cuanto al IBI pues bueno yo creo que ha sido bastante discutido esta noche eso al respecto y en el segundo punto pues por nuestra parte estamos dispuestos al año que viene ver cómo se podrá hacer esa trabaja cuando se verá por las ordenadas. Estamos ahí en disposición por parte de la palabra. Un segundo turno. ¿Alguien puede venir? ¿Pas? ¿Qué te? ¿En la palabra? Nos había tomado la atención de esta segunda intervención en el capítulo 1 porque en el año en el año 2011 eran 400.000 400.000 euros menos. No acabamos de entender si no se ha subido la plantilla y tampoco se han subido los sueldos porque tenemos 400.000 euros más que en la anterior. Muy bien, se lo explico. Sí, sí. A ver, se lo explico. Mire, dentro del capítulo 1 para estaba bien se había una previsión durante el capítulo de 2001 de que se iban a externalizar los servicios de limpieza. Entonces, ese importe se puso en el capítulo 2. A la hora de la realidad no fue así, no se terminó, no se llegó a un acuerdo de que se externalizase esos servicios y entonces el capítulo 1 estaba carente de esas aportaciones que estaban en el capítulo 2. Y no solamente en cuanto a sueldos sino también a la parte proporcional de seguridad social. Como saben, la parte que el coste de la seguridad social es alrededor de un 40% que tiene que soportar el ayuntamiento con respecto al personal. Si sumamos la parte de esos servicios que solo se respuestaron por dos meses y que daban 10 porque se cuestan que estaban en el capítulo 2 y luego la parte de seguridad social que correspondía a esos sueldos que no estaban contemplados. Eso es una parte importante y luego ya como le he contestado a la portavoz del grupo CPC también en previsión de que se cubriesen vacantes se hacían unas previsiones de un par de meses ahí por si se cubrían esas vacantes que este año al no hacer oferta no se han contactado. Entonces la disminución del capítulo 2 es virtual. Es virtual en cierto modo los 600.000 euros que nos ha dicho que se había bajado el capítulo 2 en realidad no se ha bajado los 600.000 euros sino solo 200.000. ¿En una parte proporcional? No. Vamos a ver si eran 3.800.000 de gastos de personal y ahora eran 4.909.000 y me dice que esos 400.000 euros de más estaban en el capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios que eran 2.800.000 y ahora se aminora a 2.293.000 pero son 600.000 en realidad son 200.000 no es que nos han vendido que eran 600.000 de no, no hemos vendido solamente hemos dicho que se habían distribuido virtualmente no hemos dicho nada de virtual simplemente hemos hecho la comparativa del 2011 con el 2012 y hemos dicho que había una disminución del capítulo 2 al del 2011 con el 2012 de 600.000 euros y cuando y ya lo hemos explicado cuando el capítulo 1 ya lo hemos dicho de que la plantilla era exactamente igual pero pero no cuadraban las cosas ahora sí que cuadra bueno o sea no se han reducido 600.000 euros sino que en realidad han sido solo 200.000 porque los 400.000 restantes están en el capítulo 1 en ese aumento al respecto que tienes 100.000 euros no exactamente no exactamente ya le digo que exactamente no es así lo que se estaba en el tema del servicio de limpieza ascendía en alrededor de unos ciento y pico mil euros entonces y hay otra otra cuestión vamos a tener que plantearnos muy seriamente y esto sí que no lo van a poder hacer no solo la limitación de gastos muy importantes por ejemplo el de luz son 360.000 euros de energía eléctrica lo que nos va a costar este año que está presupuestado este año con facturas realmente importantes y altas en avenidas como la avenida Maeda o la avenida Chiprana en el que nos tememos que van a tener que reducirse bastantes unidades de luz y otros servicios que igual posiblemente tengamos que ver como quedan afectados porque el gasto los ingresos del ayuntamiento no cubren ni muchísimo menos lo que es el gasto corriente que es capítulo 1 y capítulo 2 hay una diferencia entre ingresos y gastos considerables entonces va a haber que hacer un estudio muy de los costos de algunos de los servicios que se están ofreciendo ahora y va a haber que hacer algunos que ahí sí que no podrán hacerlo sobre y van a tener que contar con todos los grupos porque va a ser una responsabilidad de todos me dice que los ingresos no van a cubrir lo que son con el capítulo 1 y el capítulo 2 dentro del capítulo 1 hay gastos que están subentenados como son escuela infantil como son los planes de receta entonces eso si no lo podríamos considerar como que van con ingresos corrientes entonces sí que está compensado el gasto corriente con el ingreso corriente puesto que hay gastos del capítulo 1 que están subvencionados en cuanto a lo que me está comentando de consumo eléctrico ya les informé en la comisión informativa de que se han empezado ya las negociaciones con por parte de las empresas suministradoras de electricidad para revisar contratos se han empezado a revisar ya contratos eléctricos se han empezado a revisar contratos de mantenimiento ya se se está optimizando lo que es el gasto por ejemplo de materiales de limpieza de todas las formas no duden en ningún momento de que nuestra labor va a ser en buscar los mejores precios y que el gasto sea el más el mínimo para este ayuntamiento no, no, yo yo no lo dudo además aunque lo duren me dé igual porque no nos van a hacer el caso vale, sí un poco de veces quieren algún matiz sobre lo que es capítulo 2 de gasto de gasto corriente en referente al tema eléctrico por ejemplo que acaban de comentar ya les planteamos en comisión informativa que ya se trabajó en la corporación anterior en ese sentido se tuvieron ya algunas reuniones con diferentes empresas y estábamos pendientes de un pliego que en teoría nos iba a facilitar la FAM pues para realizar alguna manera una auditoría que nos ayude a comunizar en ese gasto que ya se vio aminorado en la corporación anterior de 400 a 300 y pico mil euros lo que era el consumo actual una revisión puntual pero bueno se nos quita que requiera una auditoría pues todo lo que es el sistema eléctrico de vías públicas y de edificios públicos y bueno haciendo yo más hincapié en lo que es el tema de los 600 mil euros a los que hacía referencia en el portavoz del TPE hombre decir que en realidad no son reales porque hay que descontar esa parte de servicios de otras empresas que habrán ido evidentemente a la FAM y hay también una partida que no nos podemos olvidar y es la de reconocimiento de ordenaciones de alcance anteriores una cantidad que yo sé que es un incórdio el tener que ponerla en cada presupuesto pero bueno es lo que heredamos en nuestra corporación es una deuda que heredamos y que contablemente hay que ir disputando los presupuestos que han propuesto y bueno esa cantidad también vemos que se ha visto minorada en este ejercicio de 45.000 euros que se iba recogiendo en estos ejercicios pasados hemos pasado a 40.000 con lo cual pues bueno les pondríamos también que sigan haciendo un malo de esfuerzo nosotros lo hicimos a pesar de que no era un tema que nosotros propiciamos damos esa situación tendremos que ir incorporándolo en el presupuesto de gastos ejercicio y ejercicio y yo creo que este día pues hombre el ampliar la cantidad de los presupuestos de esa partida porque nosotros desde luego la corporación ha sido un esfuerzo tremendo en poder concentrar esa partida en el partido de gastos gracias ¿quieres contestar? por favor no solamente decirles que como ya les he matizado se han vuelto a retomar lo que es el tema de energía eléctrica estamos en ello estamos intentando estudiar al máximo y para optimizar lo máximo todo lo que son los gastos y en cuanto al recomendamiento de deudas anteriores seguramente existe esa deuda lo que pasa que pues cuando el presupuesto se reporta pues lo da a la misma se pasa a votación entiendo que se han cambiado votos de comisión pasamos a votación el presupuesto municipal que se han cambiado abstención par si pp no pp no se ha aprobado se ha aprobado por mayoría con 6 votos a favor 5 votos en contra y desabstención antes antes pasados por último punto robo de preguntas que hay algún trabajo de algún grupo que tiene un tono de presencia bueno buenas noches yo tengo una pregunta y un robo la pregunta ya la he hecho en las comisiones pero para que sepamos se hizo una moción por parte de Chunta para la creación de plaza de almacenamiento entonces me gustaría saber como como va el tema si se está haciendo algo si no se está haciendo y y el robo bueno es un robo no solo para el equipo de gobierno yo creo que para toda la corporación porque hoy viendo la televisión pues bueno la sesión de las cortes en el cañiz y han salido unos historiadores luego explicando la concordia y gracias a la concordia se hizo el compromiso si no hubiera habido concordia o sea el compromiso es lo que sobró de la concordia ¿vale? entonces debemos de mentalizarnos y de mentalizar a la gente y no sé de qué manera hablar con la gente de la universidad o por lo que sea que expliquen realmente que lo que estamos celebrando aquí es el compromiso que nosotros no nos pidieron nadie ayuda para hacer el bicentenario de los sitios de Zaragoza ni para hacerlo de San Jorge de Alcañín no tengo nada contra eso pero los compromisos de Caspe es lo que tenemos que intentar y con respecto a lo de si vendrá alguna subvención o no para el compromiso de Caspe yo puedo decir que si queréis se puede ver en la página de Chuta está grabado y está la contestación escrita nuestro diputado en Cortes en Madrid Jesús Yuste hizo una pregunta al ministro de Cultura a ver si en los presupuestos de este año iban a contemplar alguna partida para ayudar a Caspe o para echar a Caspe algún dinero para la celebración del compromiso de Caspe y la contestación del señor ministro fue que Aragón no nos quejemos que ya han dado mucho dinero para la construcción de la Catedral de Tardón o sea que yo creo que debemos espabilar y luego sobre todo de todos los grupos que tengan representación en Madrid pues que hagan también fuerza a ver si desde allí podemos sacar y esto mentalizarnos que lo que se está celebrando es el compromiso Gracias El portavoz de PSOE tiene la para contestarle a ver todos vosotros esfuerzos ahora se han centrado en la mayor parte en elaborar estos presupuestos que nos han gustado bastante y creo que son bastante equilibrar y bastante buenos Eso donde decirte que la plaza de Armacenero ya se aprobó aquí de que evidentemente no se puede tener una plaza primero por el distrito después porque aquí ya se ha acordado que no pero que sí que vamos a destinar a algunos de nuestros trabajadores a hacerse de Armacen En cuanto a lo que has dicho de la concordia la verdad es que sin concordia hubiera habido compromisos un paso previo pero no quiere decir que sea más importante es mi interpretación que sea más importante o mi interpretación de lo que ahí ha pasado Hasta ahora ya se había subido el carro y la concordia la calle nunca se ha celebrado A ver te voy a hacer un símil Si no hay cuartos de final no hay final de la Copa de Europa pues es todo lo mismo es más importante todo eso todo lo que me diga yo lo entiendo pero hasta ahora nadie había hablado nada de la concordia solo habíamos celebrado la fiesta de compromiso lo hacíamos aquí entre nosotros ahora intentamos celebrar el sexto centenario que bueno es una fecha más porque sí el sexto centenario es muy bonito pero y al año siguiente ¿qué vamos a hacer? y al siguiente ¿Alguna otra mitad más? Grupo Paz Grupo de seis Sí, sí Vamos a ver en otro día no hay palabras mal dichas sino mal interpretadas con el tema de la concordia tienes toda la razón pero mucho me temo que ha habido ahí un un pago a cierto catedrático para que hicieran las cosas como están hechas esto es algo no, no hace falta ni que lo pongas esto sí esto es algo sí, no, no pero es algo que se está tratando de averiguar y que como se averigue ya ve con las consecuencias en cuanto a lo la respuesta del ministro querido amigo dijo esto es una celebración de la Diputación General de Aragón y a ellos les corresponde el hacer lo que sea con el compromiso o sea lo de la catedral de tal zona a lo mejor fue una cosa anecdótica pero te has olvidado de decir lo otro sí y un ruego que no tiene nada que ver con el compromiso ni nada de esto sino con el plan general de ordenación urbana señor alcalde también también pido una asesoría de secretaría si es posible esta mañana he tenido ocasión de hablar con uno de los ponentes que va a ser ponentes en la reforma de la ley de urbanismo de Aragón sabéis que se han iniciado los trámites para realizar esa esa reforma me ha dicho que aproximadamente en un par de meses estará estará lista la reforma no aprobada pero sin lista es posible que pudiéramos prorrogar el plazo de exposición y de alegaciones del plan general de ordenación urbana hasta saber que va a pasar con esa ley todo lo que queramos de hecho el avance es ruego tres veces el avance bueno el que se ha basado en la revisión general el pleno de la corporación por unanimidad que yo voy a recordar que hubo dos prólogas más hicimos un primer plazo de tres meses otro segundo yo creo que un año casi de exposición al público se puede lo que le dice la ley es que como mínimo tiene que estar dos meses la corporación puede decidir hay que presentarlo con escrito lo tiene que adoptar el próximo pleno pues luego la señora alcalde que lo lleve a en el próximo pleno o en comisión o en junta local de gobierno como sea mirar en la ampliación de ese plazo por lo menos que reforma se va a hacer en la ley bueno pues damos por oficial finalizado el pleno y como es pleno ordinario cedo la palabra al público si alguien quiere preguntar yo quería hacer un ruego me quería sumar a un ruego que hubo en el pleno pasado un vecino le rogó que si si se iba a hacer alguna alguna asamblea alguna asamblea alguna asamblea informativa relativa al al PGU por parte del redactor como los promotores del PGU pues la asociación general de la linda rural nos queremos sumar a ese ruego lo vamos a notar y lo conducta hay alguna pregunta más no es que ahora es a nivel personal quería separarlo quería felicitar a la consejería a la concejalía de de cultura por su blog de de concejalía de cultura está muy bien hecho un blog gratuito queríamos queríamos felicitar también al de urbanismo por por el plan de urbanismo que está alojado en un servicio gratuito también el tema de las actas de los premios que están ahora en la página web del ayuntamiento pero quería preguntar por otra página web que en el 2010 se inició con la DPZ un proyecto de macaspe.seedelectronica.es en qué punto está eso porque si está paralizado si es por tema económico si depende ya del ayuntamiento si depende de DPZ si en otros municipios está funcionando el caspe está poner la dirección y el que sale el mantenimiento quería saber si está parado por tema económico si es tema de diputación si es tema del ayuntamiento no si no si no si no si no si no si no está parado por DPZ no tiene la culpa de hecho en diciembre empezamos a a tener cursillos de formación con la empresa que tiene adjudicado el servicio de administración electrónica pero claro vamos a intentar ponerlo en marcha el registro sí que está ya funcionando desde abril pero el tema de expedientes ¿a nivel de particulares no? no todavía no todavía no registro lo tenemos actualizado a nivel informático pero a nivel interno y que es que es un proceso largo intentaremos a lo largo a lo largo de este semestre empezar a poner en marcha algún tipo de expediente y para que la gente pueda participar ¿vale? pero no es un problema de DPZ ¿eh? DPZ ha cumplido los platos no porque ni es un problema económico porque es gratuito o sea un DPZ facilita el servicio gratuitamente a todas las personas bueno ya lo habrás visto en otros ayuntamientos y nosotros es que vamos un poco retrasados ¿vale? intentaremos poner en marcha no todos los expedientes pero si si por ejemplo temas de urbanismo licencias si aquellos expedientes que que tienen que estar más próximos al ciudadano porque son los que más utilizan es que entiendo que es un servicio sí esencial es verdad ¿para facilitar el servicio a los ciudadanos? sí 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 ¿alguna pregunta más? pues se levantan así gracias por loco sí